Nos encontramos en el Cantón Azogues, en el taller del Maestro Carlos Edmundo Montoya Narváez. Maestro, gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias por recibirnos y permitirnos conocer hoy un poco más de quién es Carlos Edmundo Montoya Narváez. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo este colectivo que realmente me sorprende, sí, en verdad que muy pocos son las personas jóvenes que están realizando este tipo de cosas. La investigación de la cultura mismo y en este caso las artes plásticas que me congratulé, sí, mucho, me siento muy contento de que estén aquí en mi taller, en mi casa. Maestro Edmundo, artista plástico, también gestor cultural, nos cuenta que usted es de la parroquia Ducur del Cantón Cañar. Cuéntenos cómo es esa historia de que usted es de Ducur y nos encontramos hoy en Azogues. Sí, en verdad, bueno, primeramente vengo de una familia muy numerosa, somos diez hermanos, cinco varones y cinco mujeres, soy el sexto de mis hijos. Mis padres, mi don Ováez y Aurelio Montoya, nacido en Ducur, linda parroquia Ducur, el puente de la provincia de Cañar, ¿no? A la edad de los cuatro años tuve que emigrar acá a la ciudad de Azogues. Entonces, mis padres nos trajeron a todos acá para poder darle educación y, bueno, ya luego de estabilizarnos aquí en la ciudad mismo. ¿Existe algún, digamos, una herencia familiar o tal vez su mamá, su papá? ¿Cómo nació este acercamiento, este arreglo al arte plástico? Es decir, yo era niño y me acuerdo que por las noches, mis padres eran, bueno, ya después de jugar, bueno, yo antes de ir a dormir quisiera que saquen un hojito y dediquense a dibujar. eso era casi todas las noches dedíquese a dibujar, yo les voy a dar un tema y ustedes dedíquese a dibujar y era así, mis hermanos menores también, mis hermanos mayores corrimos, mis padres, vea papá, si uno que es mío es delgado, si uno que es mío está mejor y bueno, y nos entusiasmaba en eso, nos iba incursionando en este bello mundo pero en la escuela me acuerdo que ya mis profesores me hacían participar en los concursos de dibujo y más así, uno le motivaba para poder ir realizando algunas cosas pero ya posteriormente en el colegio ya mis profesores vieron a sí mismos la inclinación al dibujo, a la pintura y muchos de ellos le decían al mundo o sea, que sigan arquitectura, mis hermanos son muy talentosos también cuando estaba, me acuerdo, en la escuela, en el colegio, perdón tenía una hermana, tengo una hermana cuando estaba, ella estaba en el colegio de los cordeles, ella estaba en el colegio con Bautista me hicieron participar en el concurso de dibujo y pintura me acuerdo que coincidimos, ¿no? alguien debía sacar de ese colegio ambos finalistas, hermanos en el colegio sí, como participábamos pero ella fue la que ganó que bien, valga reflexionar, amigas y amigos que el padre del maestro del mundo fue prácticamente el maestro de toda la familia y despertó, activó, estas habilidades, estos dotes que da el arte en lo posterior, iría investigando, ir estudiando lo que es el arte en sí y para qué sirve mismo, ¿no? ¿por qué? ¿y para qué hacer una obra de arte? es usted docente de la Escuela de Artes Plásticas Cantera y Canterita del Centro de Cultura Municipal de Azoves ¿cómo nació, cómo es que se accionó este punto de enseñanza, este punto de reflexión en que usted es miembro fundador? sí, bueno, esto con la necesidad, bueno, la Municipalidad de Azoves a través de la Comisión de Cultura en la época del Dr. Segundo Serrano se creó lo que es el Centro de Cultura Municipal en el cual se daban diferentes talleres artísticos no, no solamente en la cultura, se daba danza, se daba música en fin, posteriormente ya con mis compañeros Fernando Guerrero y... con mi compañero Fernando, sí, justamente en ese tiempo ya... como docentes del Centro de Cultura mismo y luego, para la creación de la Escuela de Artes Plásticas Cantera más antes era un club de jóvenes pintores, Cantera y Canterita, justamente porque hablaban a niños y a jóvenes en Azoves, no teníamos una escuela de artes plásticas con mucho talento aquí en la ciudad ya que hacíamos diferentes concursos de dibujo y pintura desde la época del Dr. Segundo Serrano mismo aproximadamente, alrededor de 24 o 25 años se hacían concursos de dibujo y pintura y nosotros íbamos viendo talentos, ¿no? pero eso después seguían creciendo los niños y... y bueno, ¿y a dónde iban a parar ellos? sí, no había seguimiento y es así que se crea este tipo de escuelas en la cual hubo una satisfacción bien grande porque ya en lo posterior estuvimos viendo que cuando iban saliendo y luego, ya hay muchos de ellos iban incursionándose ya como profesionales y estudiando artes también en el momento tenemos muchos referentes ahora, ¿no? en este momento ya me está pintando a mí sí, entonces es un gusto tan grande una satisfacción tan grande y bueno, no solamente mío sino de todos los profesores en este caso entre sus premios locales, regionales, nacionales tiene un premio del TWAIT coméntenos bueno, esto fue... tuve la oportunidad de viajar en base a una invitación de... de su lado ecuatoriano de Cuba en Cuba y luego también el Ministerio de Educación de Cuba hice la invitación para que exponga ya acá en el Tercer Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo una exposición individual la primera y la segunda después la rada vieja y la segunda fue en algunas ciudades del país de Cuba con un artista español y otro con las obras de Osvaldo Boyasamín la que allá también tiene su casa Boyasamín justamente pero se hizo una exposición itinerante en algunas ciudades posteriormente en la ciudad de... eh... de Porto Alegre en Brasil también tuve... ahí en el Foro Social Mundial exponiendo y a raíz de eso la Cámara Junior Internacional me... me invitó a ser parte de dicha agrupación y que participe eh... a nivel nacional que... con mi currículum propiamente sí ya que bueno en ese... muchos años anteriores que también tuve la oportunidad de ganar algunos premios a nivel local y provincial entonces me... me dieron esa oportunidad de participar y es así que me acuerdo que la ciudad de Río Bamba que se llevó a cabo ese evento era... un evento muy... muy... muy elegante muy... eh... muy preponderante a nivel nacional en la cual era como decir un premio Oscar que se da y... y bueno uno como artista mismo eh... se sentía a veces un poquito eh... lejano de esa... de esa situación o... ajeno a esa situación en la cual solamente era bueno gente de élite en fin pero sí y entonces hasta que nombraron bueno me dijeron el ganador del... del... premio Toy al joven sobresaliente de Ecuador que es representante de la provincia de Cañar entonces bueno fue algo... algo lindo algo... algo hermoso en la cual eh... me motivó para que yo seguir realizando eh... y fortaleciendo mi quehacer artístico y es así que ya en los posteriores años tuve la oportunidad de... realizar exposiciones y... también eh... en Venezuela y así como también eh... en México este... eh... era a través de la plaza ecuatoriana de México y así mismo en Colombia en Perú bueno que la tuve la oportunidad de estar ahí pero esas fueron mis obras y así mismo en las... eh... también estuvieron presentes mis obras eh... a través del consulado ecuatoriano allá en... Canadá y en Toronto eh... y así mismo eh... hace aproximadamente unos... tres años que también tuve la oportunidad de exhibir en la ciudad de Manhattan en... en... en Nueva York y... y... tengo la invitación eh... para la ciudad de... de Madrid en España que siquiera que en los posteriores eh... pueda estar por allá y vamos a ver voy a estar preparando ahora para poder realizar eh... eh... la invitación a través del... del... Ministerio de Relaciones Exteriores Maestro Edmundo en toda su trayectoria en todo su conocimiento en toda su experiencia en todo su... vivir en el arte cómo usted podría... no diríamos calificar sino... a qué reflexión nos podría llevar usted sobre el apoyo de las entidades que están... destinadas a activar o a socializar o a fortalecer el arte y la cultura aquí en el cantón en la provincia en el país bueno... eh... a veces cuando... cuando no conocemos las entidades mismo a veces decimos no hay apoyo a la cultura no hay apoyo a las artes en la realidad bueno... hay instituciones que lo hacen ¿no? y si no o no hay que llegar también hay que saber llegar a la... a las instituciones hay que llegar pero ¿con qué? con esto bueno... esa fue mi propuesta con mi proyecto con mi producto si... nadie le va a llegar de la... de la institución europea de la puerta de la casa y decirle aunque usted tiene en cualquier caso una obra para exhibir y tal... eso viene después después vienen las invitaciones y tal... pero es uno el que debe sacrificarse yo para estar en ese momento tal vez modestamente tal vez reconocido pero yo tuve que hacer bastantísimo eh... eh... pese a los recursos bajos que tenía ya luego perdón entré a la municipalidad mismo en época de estudiante como joven eh... ahí es el momento de aprovechar había eventos de salones de... de... en Ecuador salones de pintura uno como joven y... ya metido en este mundo de... de las artes lindo yo me quiero ir allá entonces hacía lo que sea iba a la municipalidad iba a la casa de la cultura o iba a la prefectura o iba a la prefectura no sea bonito quisiera que... quisiera representar a la ciudad a la provincia quiero... exponer allá mis obras habrá la posibilidad de... tal vez de que me... puedan ayudar con el transporte de las obras las obras y es así gestionando es la gestión lo más importante me ayudaba bueno en fin me ayudaba a veces tenía que el gasto de uno en cambio eh... tenía que viajar en fin quedarse dos o tres días en una ciudad todo un sacrificio bien grande quería solamente agradecerles a todos ustedes sigan el fuerte camino por el bien de la cultura de las artes del cantón de la provincia y del país muchas gracias gracias maestro Edmundo así es que estaremos en una próxima visita para conocer el pincel del maestro Edmundo